¿Qué es la novela turca Kurt Seyit Isura? Si has visto la novela turca Kurt Seyit Isura, por algún medio digital o en tu país y ésta te gustó, lloraste con ese amor imposible. Entonces tienes que haber oído que esa historia es real y que tiene un contexto histórico, incluye Revolución Rusa. Imperio Otomano en Turquía. Requerimos una pequeña lección de historia. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 entre el eje y los aliados. Para nuestros propósitos aquí, es suficiente saber que eso significaba, Alemania y los otomanos de Turquía, el eje, estaban en contra de Gran Bretaña y Rusia, los aliados. Sura era la hija de una rica familia rusa. Seyit Eminov era un teniente de la Guardia Personal del Zar, que era de Crimea, una península de la costa sur de lo que entonces era Rusia, ahora Ucrania, en el Mar Negro. Aunque Crimea no está en Turquía, sus residentes eran predominantemente turcos musulmanes que hablaban turco, y suponemos que también ruso. En 1917, cuando estalló la Guerra Civil en Rusia y los bolcheviques, encabezados por Lenin, tomaron el poder, Rusia se vio obligada a retirarse de la Primera Guerra Mundial. Como la Revolución Francesa, fue una guerra civil básicamente entre los que tienen y los que no tienen. El zar Nicolás II de la casa de Rominovi y sus cinco hijos fueron ejecutados. Como las familias de Seyit y Sura eran aristocráticas, se convirtieron en objetivos de los bolcheviques también. Petrou, aunque era un aristócrata ruso de nacimiento, se unió a los rebeldes bolcheviques. Ahora objetivos de los bolcheviques gobernantes, Seyit y Sura, junto con unos 200.000 refugiados más, huyeron a través del Mar Negro a Estambul, Turquía. El consulado ruso de la calle Pera se convirtió en un lugar de reunión natural para estos refugiados rusos ya que podían buscar en los registros a sus seres queridos, y como dice el viejo refrán, los pájaros de una pluma se juntan. Esta área se conoció como Pera, que es donde se encontraban el hotel y la lavandería de la serie. En 1918, el gobierno otomano negoció una rendición a los británicos. Como parte de los términos de la rendición, los otomanos acordaron permitir que los británicos ocuparan cualquier territorio otomano en caso de desorden. Así es como Estambul, una ciudad de Turquía y parte del Imperio Otomano, llegó a ser ocupada por los británicos. Puede que escuchasen alguna vez en historia que Estambul ha tenido numerosos nombres a través de los tiempos incluyendo Constantinopla y Bizancio. Esto es el contexto histórico de la serie, pero porque confirmamos que es real, esta serie está basada en un libro de una escritora turca llamada Nermin Bezmen, quien es la nieta de Kurt Seyit. Ella decidió llevar la historia de la vida de su abuelo al público mediante esta novela llamada Kurt Seyit Besura en turco. Ella realizó una entrevista donde dio detalles sobre el origen del libro, cómo llegó a ser una serie y las diferencias entre ambas. Al preguntarle si imaginó que su libro llegaría a ser una serie Nermin respondió. Desde el primer día en que Kurt Seyit Besura llegó a las librerías y se convirtió en un bestseller, ha atraído la atención de los productores de televisión y de la pantalla. Aunque una adaptación cinematográfica era mi último sueño, me convencí a mí misma de esperar la mejor oferta y escuchar mi voz interior para decir, «¡Eso es! Adelante! Sabía que tan pronto como mi novela estuviera en manos de una productora, el resultado no sería la imagen exacta de lo que había escrito». Una mañana de diciembre de 2012, el CEO de Aiyapim llamó. Dijo que querían adoptar a Kurt Seyit Besura en una serie de televisión. Cuando me reuní con él y su hijo, inmediatamente supe que eran las personas perfectas para compartir Kurt Seyit Besura. Casi habían memorizado las escenas que más les afectaban y estaban visualizando lo espectacular que sería. Entonces entró el guionista Islorenk. Pude ver su emoción inmediatamente. Había leído el libro hace años y siempre deseó poder adaptarlo para la pantalla. No me llevó ni una hora dar la mano. Nermin, no conoció a su abuelo Kurt Seyit, la historia de Seyit Isura le fue transmitida por su abuela Murbet, la esposa de Seyit. Vengo de una familia cuyos antepasados eran refugiados o inmigrantes y eligieron Istambul como su segunda patria. Mi abuela Murka, Murbet, fue una segunda generación de inmigrantes de Rumanía. Sus abuelos habían sido miembros de alto rango de una clase muy culta. Todo cambió cuando tuvieron que huir a Istambul. Ella carecía de la confianza en sí misma que tenía Sura. Muchas de las cosas que la educación de Sura permitía eran pecaminosas o vergonzosas para Murka. Eran de dos mundos completamente diferentes. Sé todo esto por lo que me dijo mi abuela. Pero cuando la conocí mejor en los últimos años, mucho después de que Kurt Seyit falleciera, se había convertido en una mujer valiente y segura de sí misma que se las arregló para luchar sola y tener éxito. Estoy segura de que mi abuelo estaría orgulloso de ella. Mi imaginación estaba llena de héroes y heroínas. Pero encima de cada historia y héroe, mi abuelo era mi favorito. Nunca lo había conocido, pero no era un extraño para mí. Había estado escuchando sus aventuras y mirando su fotografía en sepia tomada con su uniforme. Era mi verdadero príncipe héroe de otro tiempo, de tierras cuyas fronteras han cambiado y de gente cuyas vidas se han desvanecido. Mi abuela Murka era una gran contadora de historias, y me habló de mi abuelo con gran entusiasmo. Podía escuchar las voces de los personajes e incluso sus latidos. Cuando tenía cinco o seis años recuerdo haber dicho, entre todos los héroes de los que sigo leyendo, ¿por qué no se cuenta la vida de mi abuelo? ¿Por qué no tiene un libro con su nombre? A medida que crecía y oía más sobre la vida de Kurt Seyit, me encantaba más y más con él. Luego, años más tarde, decidí hacer algo con la saga de mi familia. Era la última generación que la conocía, y tenía que ser el puente con mi pasado y mi futuro. Así que durante dos años escuché a mi abuela, esta vez con más atención, tomando notas, no sólo de la historia que ella contaba, sino también de sus gestos y mímicas. Cuando mi obsesión se combinó con la narración detallada y apasionada de mi abuela, supe que esto no iba a ser sólo un libro de recuerdos sino algo mucho más grande. Esta primera novela iba a ser sobre Seyit y Murka, pero Sura, el gran amor de mi abuelo con quien compartía tanto, simplemente tomó el lugar de la heroína. Y decidí separar la historia de Kurt Seyit con cada mujer, ya que cada una merecía su nombre en una novela escrita sólo para ella. Así que después de Kurt Seyit y Sura, vinieron Kurt Seyit y Murka para continuar la historia. Al preguntarle sobre las diferencias entre su libro y la serie Nermin, contó. De hecho, la serie tuvo que ser alterada y algunas partes fabricadas debido a los requisitos de una serie de televisión. Aquí están algunas de las diferencias. Petrou nunca estuvo detrás de Sura, sino de algún otro personaje femenino de la novela. El destino de Petrou no le permitió venir a Istambul en absoluto. La verdadera historia, que se cuenta en mi novela, salvará al lector de toda esa ira y odio que sintió al ver la serie. Yosef Zargovich, aunque estaba entre los rojos, no tendió una trampa a Kurt Seyit cuando huía de Crimea. Al contrario, él era el que formaba parte de la trama. Pero tenía un deber que Kurt Seyit debía seguir. La familia Eminov no fue asesinada en el momento en que Seyit estaba a punto de huir, pero sus vidas terminaron trágicamente algún tiempo después. Cuando Kurt Seyit dejó a Lusta, lloraba dejando a su joven hermano Osman en la orilla, muerto. Pero, recientemente me he enterado de que Osman no murió. Fue salvado por el pescador que ayudó a Kurt Seyit a huir. Osman tuvo una vida totalmente diferente pero trágica en la Rusia comunista. La baronesa pelirroja tampoco es un personaje de la novela. Pero hay una baronesa en Rusia con la que Kurt Seyit tuvo su primera relación sexual, y fue una aventura de una sola noche. Después de llegar a Istambul en el Hotel Seref, a Seyit y sus amigos les ofrecieron un trabajo en una de las granjas de Anatolia donde tuvieron que deshacerse de los bandidos y huir de vuelta a Istambul. Alí de allí era solo otro huésped del hotel, no el gerente. Kurt Seyit nunca fue dueño de un hotel, pero después de su negocio de lavandería, abrió restaurantes y clubes nocturnos, que por cierto fueron introducidos en Estambul por rusos blancos como él. Yaya, interpretado por mi marido Tolga Sabazi, era primo y también socio de Kurt Seyit en bastantes negocios de restaurantes. Murbeth se enamoró inmediatamente de Kurt Seyit cuando vio su fotografía. Celil y Tatia nunca se separaron. No había ningún agucide para Celil y ningún agucide para Yaya. Yaya no se suicidó como en la serie. Al contrario, tuvo una larga vida muy feliz y saludable. Los padres de Sura nunca conocieron a Seyit, y Tina nunca fue la razón de su separación. Seyit nunca fue encarcelado por los ingleses o cualquier otra persona entonces. Sin embargo, años más tarde estuvo bajo custodia policial por golpear a un pederasta. Al consultar por qué cree que su libro ha tenido éxito u fuera de Turquía, dijo. Esta historia, aunque de tierras lejanas, es una historia eterna que abarca todos los aspectos humanos, amor, odio, lujuria, pasión, valentía, guerra, revolución, aventura, corazón roto, pérdida, anhelo, culpa, vulnerabilidad. Todo sobre los humanos y todo sobre la vida real está ahí. Es casi como un cuento de hadas, pero una historia real. Esta combinación contada con gusto toca el corazón de la gente. Y cuando tocas el corazón de una persona, también capturas sus pensamientos y sueños. Kibank, con su gran talento y carisma, llevó a Kurt Selyt a la pantalla de la mejor manera posible. La producción y los demás actores también fueron magníficos. La música fue hermosa y conmovedora. Todo junto fue un festín para la vista, el oído, el corazón y el alma. Esta novela ha sido publicada en 11 idiomas, y la serie ha sido un éxito en todo el mundo. Pero con cada nuevo grupo de fans, sigo entusiasmada y feliz. Estoy especialmente feliz de que mi historia haya sido amada. La saga completa de los libros de Nermin Beth Men contiene cinco libros más. Kurt Selyt y Murka Mengene Gokmenleri, Los inmigrantes de Mengan Sura, París Años 1924 a 1927 Deden Kurt Selyt y Ben, mi abuelo Kurt Selyt y yo. Berhar Pgelini, la novia en tiempos de guerra. Al ser consultada si ella vio bien representado el personaje de su abuelo que escribió por Kibank Tatlitug, respondió. El Selyt que Kibank interpretó era exactamente como mi abuelo era en la vida real durante la época cubierta en la serie. Pero los años siguientes trajeron un destino diferente a la vida de Kurt Selyt, y con cada caos o decepción se volvió más terco. Kurt Selyt era autoritario, respetado y muy querido. Fue criado para ser así ya que se convertiría en el mirza de su pueblo, si el destino no hubiera intervenido. Era leal y solidario con su familia y amigos, y también muy blando de corazón con los pobres y necesitados. Pero todo esto no le impidió ser un testarudo y testarudo tomador de riesgos. Petrou fue su primer buen amigo de la Academia Militar de San Petersburgo a los 12 años. Esa amistad floreció hasta la Revolución, y entonces Petrou cambió de bando. En realidad, el destino de Petrou en la vida real es muy diferente al de la serie. La dinámica de la pantalla requiere una constante relación antagonista-protagonista, así que Petrou se quedó solo para satisfacer esa necesidad. Zelyt era el amigo más cercano y fraternal de Kurt Selyt hasta que tuvieron que separarse, lo cual es otro asunto muy diferente a la serie. Selyt era un tipo de hombre que desafiaba la fe. Cuando se enfermó en 1943 durante un viaje en tren, se detuvieron en medio de la nieve helada durante todo un día y una noche. Le dio su abrigo y su bufanda a una mujer con niños, y no tardó mucho en empeorar. Se puso tan enfermo que no pudo trabajar, obligando a mi abuela a asumir la carga de la casa. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la vida era cada vez más difícil. Acostumbrado a ser fuerte, no podía soportar ser tan necesitado, débil y jadeante de aire. Los médicos le dijeron que no había nada que hacer. Así que en lugar de esperar a la muerte, se suicidó. No fue una cuestión de locura repentina, sino que todo fue planeado con mucho cuidado para que nadie pudiera salvarlo. Es muy irónico que una semana más tarde Sura llegara a Istambul. Visitó a Yaaya y se quedó en su hotel y supo que Kurt Selyt había sido enterrado una semana antes. Sé que Sura y mi abuelo se escribieron durante algún tiempo después de que ella se fuera de Istambul. Y en su último viaje, todavía me preguntó si mi abuelo sabía que ella iba a venir. Tuve una gran pregunta cuando mi abuela me habló de una carta específica de Sura a mi abuelo. Esto está cubierto en la Segunda Secuela. Murka, estando celosa y preocupada por lo que contenía la carta, le preguntó a Seid, y, supuestamente, dijo, la Sura está en el lecho de muerte, tan enferma. Quiere verme por última vez. Y mi abuela, aunque celosa, era una mujer religiosa y dijo, ve, ve a verla. Mi abuelo respondió, piensa de nuevo. ¿Por qué si me voy? Puede que nunca vuelva. No dejaba de preguntarme por qué, si iba a visitar a una mujer que se estaba muriendo, no volvería después de que ella muriera. Cuatro años más tarde conocí a Tina, y me dijo que el momento de la carta era exactamente el mismo en el que Sura acababa de salir del hospital, se divorciaba y se iba a América. Como ves, la historia del pasado siempre está lista para ser renovada y contada. Finalmente, para una idea del contenido de la novela dejaré a los lectores con un extracto de la misma, un encantador momento romántico entre Seid y Sura. Disfruten. Sura cruzó sus brazos, temblando ante la escena y la triste melodía. Giró la cabeza cuando un brazo le abrazó el hombro, y se sintió de nuevo segura por el calor de los labios de Seid en su frente. Apoyó su cabeza contra su pecho sin protestar. Esa peculiar sensación, como la del momento en que se acababan de conocer, volvió, un calambre en el estómago, el latido de su corazón y una inexplicable emoción. Como aquella vez. La sensación de que algo nuevo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida. Ni siquiera se dieron cuenta de la silenciosa partida de la otra pareja. Encerrados en un abrazo, observaron la nieve que llenaba rápidamente el jardín, reflexionando sobre qué hacer a continuación. Sura estaba sola con un hombre extraño por primera vez en su vida. Tan preocupada por perderlo como por ser confundida con una moza suelta, esperó en sus brazos, congelada en el lugar, temerosa de decir o hacer algo que pudiera ser interpretado como una invitación. Mientras los labios de Seyid vagaban por sus gruesas y rubias trenzas, él también esperaba, reació a asustarla o a recibir un rechazo, consciente de su inocente complacencia. Disfrutaron del calor del otro en silencio durante un tiempo. Él estaba sorprendido de sí mismo, nunca había experimentado tal serenidad en una relación hasta el día de hoy. ¿Qué podía esperar de esta niña, en cualquier caso? Sin embargo, nunca había sentido este grado de paz y emoción con nadie más. Un deseo totalmente inesperado lo invadió, un deseo de abrazarla fuerte y cubrir su pelo y su cara con besos. Acariciándola suavemente bajo la barbilla, levantó su cabeza. Ahora podía ver los temblorosos destellos en sus grandes ojos azules. Su resistencia se desmoronó ante esa mirada apasionada, Sura cerró sus ojos en señal de sumisión y separó sus labios. El sabor de esa boca sin pintar, fresca y regordeta, demasiado tímida para responder todavía, azotó su ardor. Tierno como era su asimiento, reconoció su creciente impaciencia por descubrir las delicadas curvas ocultas por los pliegues de la tela. Los pies de Sura dejaron el suelo mientras se agarraba más fuerte a su cintura. Ella le rodeó el cuello con sus brazos y apoyó su cabeza en su pecho, con miedo de abrir los ojos. Él la bajó al sofá sin soltar el abrazo. Que ella no era del todo impermeable a sus besos y caricias ardientes, lo indicaban sus brazos aún envueltos alrededor de su cuello. El aliento caliente que vagaba por sus oídos, garganta y cuello era tan intoquicante como el vino que había bebido. Todo lo que tenía que hacer para detenerlo, para salvarse de esta dulce esclavitud era una sola señal, un pensamiento fugaz que se alejaba con la misma rapidez. No deseaba perder a este extraño que le proporcionaba un placer tan inefable. Tenía que conocerlo mejor, experimentar todo el amor que él podía dar. El calor de la chimenea alimentaba sus cuerpos. Sura medio abrió los ojos para echar un vistazo a la cara donde las sombras jugaban en la penumbra del fuego, curioso por sus intenciones. Ella sintió esa mirada en sus ojos otra vez, la mirada que la hizo sentirse medio desnuda. Terriblemente acomplejada, giró la cabeza hacia un lado. Seyid se levantó sobre su codo y puso una palma en su mejilla. Mi hermosa querida, mírame. Quiero que me mires. No mires a otro lado. Sura hizo lo que le pidió en respuesta a su apasionada, aunque tierna, suplica. La lujuria de sus ojos hizo que se sonrojara furiosamente, al igual que el apelativo de querida. Una palabra mágica que hizo que su corazón se agitara. Seyid mantuvo su mirada mientras besaba su palma y deslizaba sus labios hacia su muñeca. Sura temblaba de arriba a abajo. Tímidamente, y muy lentamente, su mano derecha se acercó a su cabeza. Sus dedos atravesaron su pelo liso y arenoso en un toque que los hizo temblar a ambos. Liberando su mano izquierda de su agarre, le tocó la cara, ahora pintada de un color diferente por la luz de las llamas. Las puntas de sus dedos siguieron tentativamente la línea de su frente y los pómulos prominentes. Su dedo índice se asentó en la profunda hendidura de su barbilla durante un tiempo antes de volver a la frente para seguir acariciando su cara como si fuera a memorizar sus rasgos. Seyid sabía que nunca había sentido un placer tan singular en sus 24 años. Estaba asombrado por este amor suave, cálido y tranquilo que tenía tanto poder para despertarlo. Las inocentes y afectuosas caricias de una niña ocho años menor que él, una virgen, habían invocado una ternura cuya ausencia había congelado su corazón, una ternura que había estado ausente durante años. Era diferente de todas las mujeres que había conocido.